¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Un helado. Vamos a hacer unos ricos helados y aparte de eso, una deliciosa marta de... ¡Vainilla! Con salsa de mora para el papito que es el que no le gusta el chocolate. Y la salsa de chocolate para las mamitas y el tío y la princesa Salomé. ¿Sí? ¿No? ¿A vos también quieres de mora? Sí. ¿Como el papito? Ah, listo. Entonces van a hacer tres helados con salsa de chocolate y dos con salsa de mora. Vamos a frisar al licuador. Sí. La leche. Pero la leche no se le echa. Sí, amor, porque vamos a hacer una mal. Pero mami, la leche no se le echa, ¿no le he dado? Vamos a hacer una deliciosa mal. Ya, de vainilla. Pero mira, qué pena. Ay, ¿qué es lo que? ¿Sí quieres esperar ahí? Sí, espera. Mamá. Dime. Mire. No, cuidado que lo dañes. ¿Todavía no? No, todavía no, porque te derrides la galletita, se vuelve muy blandita, ya no están de patatas. Entonces. Voy a comer la galletita. mami, mami, mami. ¿Qué estás comiendo? Mire, mami, mire. Uy. Salo, cuéntale a los amiguitos Cómo has estado y qué te compraron Cuando estábamos comprando Todos los ingredientes para hacer las mantillas Muéstralo a los amiguitos Traelo Muéstralo a los amiguitos Aquí Muéstralo ¿Son unas pabuchas? No ¿Cómo se llaman? Chasquitos Zapatos ¿Y tú tienes ositos de esos? Sí ¿Y te gustan mucho? Sí Pero también tengo unos muñecos de estos Sí Tengo una bebé, tengo una mamilana Sí ¿Y ya le contaste a tus amiguitos dónde te van a seguir y cómo se llama tu canal? Zapatos 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 Muestra, háblale a los amiguitos No está Todos tus amiguitos te están viendo a través de la pantalla, mi amor Amiguito ¿Aquí tienes el conito? ¿El conito delicioso? Sí ¿Pero tienes la única bola? ¿Quién le echas una bola? ¿Una bola? ¿Aquí le echas una bola? ¿No? ¿No? Sí Préstame a ver si logramos sacar una bola Porque hubo una falla térmica, amiguitos No conseguimos lo que nos formaban las bolitas para poder ponerlas en las galletas Nos hizo falta eso Entonces va a quedar un poquitico chueca la bolita de la boca ¿Te echo más o con ese poquitico? Eh, con ese No, más Y me voy ¿Así? ¿Así o más? ¿Quieres así o más? No ¿Más? No, no ¿No? ¿Segura? ¿Así? Dímelo esto Déjame en la jaula Dímelo esto ¡Y si no lo veo! Ay, un poquito de reguero Básame, vamos a echarle la salsa No, no, yo le he hecho 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 ¿Vas a echarle? Vamos a ver cómo te queda Ay Mmm, qué rico ¿Vas a compartir con tus amiguitos? Ay, un bocote Porque se te va a regar Bueno Hice una bolita Por bien, mami Hice una bolita Ay, mami Ayúdame 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 Espérate, espérate un momentico Que estamos decorando el vasito Para tomar ya Y listo Va a salir la del papito Mola ¿Qué me estabas pidiendo? La mola Ah ¿Cómo estabas pidiendo ahorita? La mola La mora ¿Qué color es? Mófola Ah, bueno Te voy a ir a mi heladito ¿Te vas a echar a tu heladito? Sí Pero como no sale No sale No sale Te manchó ¿Te manchó? Sí De un poquito Ah Dios mío Te necesito ¿Más? Toma Sí Sí Nuestro ayudante Salomé Mi mami Y tú Él era muy chulo Porque Era muy lindo Y les voy a dar Tanto besito Sí Mándales besitos y corazones Adiós 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 Adiós